Hola, soy Ana Sofi No se pierdan este martes la transmisión de... De uno a uno A ver, entonces, ¿por qué me quieres quitar mi puesto? No, 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 pero nada ¿O de qué se trata? De ser... De entrevistar a los deportistas de alto rendimiento, de eso se trata el programa Así que no se lo pueden perder este martes a las 8.45 conmigo Sofi y con... Rafa, el capitán del estismo La actitud, no se lo pueden perder, voy a comer una planta Guácala